Columna de Mauricio Cárdenas del día domingo 22 de enero del 2023 titulada Davos Ayer terminó la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, al contrario de lo que se pensaba semana atrás, la posibilidad de una recesión global no fue la protagonista principal, diría que ni siquiera un actor de reparto. ¿Por qué desapareció de pronto el fantasma de una crisis económica? La primera explicación tiene que ver con el cambio de 180 grados en las políticas frente al COVID en China y con la magnitud de la reactivación que se espera. Sin restricciones de la movilidad, solo esta semana de celebraciones del Año Nuevo Chino habrá más de 8.000 millones de desplazamientos al interior de ese país. La demanda global del petróleo tendrá en 2023 su récord histórico, lo cual significa que será otro año en precios altos, muy posiblemente por encima de los 90 dólares por barrio. Esta es, sin duda, una buena noticia para Colombia, donde pese a todo lo que se diga, el petróleo sigue dando la pauta de lo que pasa en la economía. Otro motivo para el optimismo es el descenso y la inflación en Estados Unidos. Aunque se espera que la Reserva Federal suba la tasa de interés en 25 puntos básicos, en marzo quizás otros 25 a mediados del año. Ya serán últimos incrementos. Muy pronto se estará hablando del descenso de las tasas. Lo más improbable es que la posibilidad de una recesión en la mayor economía del mundo es ahora muy baja. Por no decir que no, cuando hace pocas semanas había un margen no despreciable de la reducción. El impacto de estas noticias sobre los mercados financieros ha sido notorio. La tasa de interés para los bonos a mediano y largo plazo ya han empezado a bajar. Y hay apetito por los países, o por los papeles de emisores como Colombia. De hecho, quienes compraron papeles del gobierno colombiano en octubre pasado, en el momento de mayor caída de sus precios ya no ha obtenido nada de su utilidad. En condiciones normales, altos precios del petróleo y menores primas de riesgo, el país sugeriría que la economía colombiana podría tener un mejor desempeño del que se esperaba hasta hace relativamente poco. De hecho, en el escenario global actual, el producto podría crecer más de 2% en el 2023. Y la tasa de cambio continúa su tendencia, descreciente hasta ubicarse por debajo de los 4.500 pesos por dólar. Pero, ser así, todo depende de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Para aprovechar los mejores vientos que soplan en la economía mundial, es indispensable no crear vendavales internos por causa de malas decisiones. O, que es peor, los anuncios desarticulados e innecesarios. En las semanas que vienen, se presentarán una enorme cantidad de proyectos de ley, cuyos detalles aún no se conocen. No se sabe si bien la reforma pensional podría volver a generar movimientos a la alza en el dólar y el costo del desfinanciamiento para el país. Y en el caso de la salud, una mala reforma, una reforma que acabe con las EPS, no solo haría mucho daño a la población, sino que acabaría afectando la gobernabilidad. Pues no atrevería a decir que partirían dos, el actual gabinete y acabaría con la coalición en el Congreso. A tantas dudas, el gobierno debería aprovechar la anunciada adición presupuestal para contrarrestar el daño que se puede causar en los demás frentes. Una forma de hacerlo es ser más papista que el Papa en materia fiscal y no utilizar la totalidad del recaudo tributario adicional que se espera y que se estima en 20 billones de pesos. Lo prudente en las condiciones políticas y económicas actuales sería guardar cartuchos para periodos menos bollantes. El seguro llegará y además acelerar las condiciones que permitan recuperar el grado de inversión. Esto también ayudaría a bajar la inflación, que es hoy la principal preocupación. Pensar que este problema se va a resolver por medio de medidas administrativas, como el aumento en los peajes es un gran error. Además, el paso de hechizar sin querer queriendo el manejo en los peajes puede ser un golpe de gracia al modelo de asociaciones público-privadas, que después de muchos años de frustraciones en el sector transporte es el que ha permitido el mayor avance en toda nuestra historia. ¡Gracias!